Durante la segunda gira presidencial de 2022, se dio seguimiento a las solicitudes de los jefes ediles de Alta Verapaz y Baja Verapaz, en donde se conocieron al menos 279 compromisos de beneficio para la región. La mesa que dio seguimiento a los compromisos y solicitudes para Alta Verapaz fue la de Infraestructura, que comprende 65 proyectos seguida de Salud y Educación con 47. Por su parte, para Baja Verapaz, la mesa que dio seguimiento fue Cultura, Desarrollo, Economía y Trabajo con 22 proyectos y Salud y Educación con 21. El viernes pasado se dio el cierre a la verificación de las solicitudes para 20 departamentos del país, de los cuales el organismo ejecutivo ya ha cumplido con el 48%, informó la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.